22 años. ¿Y sabés qué? En algún momento voy a limpiar a el burro. En algún momento voy a limpiar a el burro. En total, me van a dar prisión domiciliaria. Déjense de joder, por favor. Grabá, grabá. Si se clausenás con el negocio, grabá. ¿Vos no cobrás, Franco? ¿No cobrás? Si vos dependés de nosotros. Es una vergüenza lo que están haciendo. Vos cobras sueldo, nosotros tenemos que seguir laburando y pagando los impuestos. Entra y te desmanalizando los cheques y todo lo que hacemos. Todos van a trabajar, no a grabar. A trabajar, dedicaste. Es ver por solos. ¿No estamos haciendo nada en legal? No, no. No, no. Todos cobran, todos cobran, pobres, que recalde el comercio. Sí, sí, están molestando. Déjenos trabajar, por favor, de un barroco. Por favor, basta. Déjenos trabajar. Déjense de joder. Déjense, vayas a hacer, por favor. Vos vivís de nosotros. ¡Déjenos de la violencia! ¡Déjenos laburar! ¡Tenemos que cerrar nuestro negocio! ¡Déjenos laburar! ¡Por favor! No, llamá, llamá a Pedrosa. No podemos caer buenas. De la vuelta tiene mucha... Muchas vuestras. Vos vos estás trabajando para hacerse. ¡Nosotros pagamos los impuestos! ¡Déjenos laburar! ¡No somos delincuentes! ¡Basta! ¡No vas a tomar una cosota, por favor! ¡Empieza la situación! Es imposible, Mariana, no se puede. ¡Están siguiendo! ¡Están siguiendo! ¡Están siguiendo acá! ¡Vinimos con los pies y se vinieron todos los autos convocados!